Uno por uno con Anselmo Chemito Moreno. Chemito, partiendo de vacaciones merecidas para ti. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bueno, antes de todo me siento muy contento, feliz. Ya que vengo de una, para mí una gran pelea con un gran campeón como Yamanaka. Sabía que la pelea no iba a ser fácil. Como siempre me preparo durísimo para cualquier reto. Sé que los retos que enfrento no son fáciles. Entonces, la pelea, como iba, me iba fascinando. Sabía que la pelea iba corriendo cada vez más emoción. Y Yamanaka, un hombre que pega muy durísimo. Sabía yo que la única manera de Yamanaka que podía era noquearme. También fui a buscar la pelea, fui a, para ver si lo podía acabar. Pero bueno, el que quedó acabando se fui yo. Pero bueno, aquí no termina todo, sino que, bueno, ya es hora también que suba la 122 libras. Ya tengo de 2005 que peleo en 118 libras. Me cuesta mucho hacer el peso, pero eso no es motivo de por qué perdí, sino es motivo de que ya es hora de ir a otra división. Pienso subir de peso. Ya pienso que ya mi división de las 188 libras se terminó. 122 libras es el reto. Ya tú peleaste en 22 con mares también, inclusive. ¿Estás cómodo en ese peso? ¿Crees que vas a estar bien en 122 libras? No, no, mira, yo soy un bolsador que se sube hasta 156 libras. Y hago 118 libras. A ver, ya hace muchos años tenía que ya taquearme hasta un día sin comer, casi hasta dos días sin tomar agua, sin tomar líquido. Quedaba bastante, bastante a la hora de recuperarme, no me recuperaba lo suficiente. Pero bueno, son cosas que uno pasa y a veces no quiere comentar al público para que no salarme. Pero ya mi cuerpo ya no era el mismo en las 188 libras. Como siempre me preparo duro a todos los atletas panameños. El logro de todo esfuerzo es trabajar durísimo para lograr lo que uno quiere. Siempre, cada vez que peleo afuera, trabajo durísimo para lograr mi meta, que es colgarme campeón mundial. Así que se pide todos ustedes a ser muchemitos morenos. Nos vemos en el 2017. Dios primero, campeón mundial. Uno por uno con Anselmo Chemito Moreno.